Hay personas que no son consecuentes, eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy un crítico del mundo del espectáculo y de la farándula. Y a la primera que criticamos a su youtuber favorito, piensan que uno está envidioso, que uno está picón, que uno está molesto, porque no obtiene la cantidad de seguidores que ellos tienen. En el mundo todo es un proceso, el que ríe último siempre ríe mejor. Pero yo soy un crítico, critico, no difamo, critico lo que veo. Pero hay algunas personas que son tan bestias y brutas, que no pueden entender eso. Y si quieren darle un consejo, váyanselo a quien está denostando de su propia vida para no ser criticado. Y de esa manera todos felices y contentos. Hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más con Palmano y Pisco. Pisco peruano al 100% y muchos ahora lo van a comenzar a entender. Claro, porque cuando tú quieres conseguir lo que quieres, lo único que tienes que hacer solamente es emborrachar a alguien, enseñarle a ser prácticamente dentro de su vida un alcohólico. Y de esa manera tienes manipulado absolutamente todo porque consigue los tragos gratis. Así que, por ese lado, hablaremos de nuestra amiga La Chompiras y de sus aventuras dentro de su programa. Aquella mujer que decidió ser pública y que no le gusta que le digan sus cosas en su cara, y hace un melodrama y se pone a gritar como una esquizofrénica, pero aparentemente no es la única, hay otras locas dentro del grupo. Por eso, dime lo que posteas y te diré quién demonios eres. No quieres que hablen de ti, es bien fácil, no generes escándalos. Y si te gusta el escándalo, entonces apechuga y aguanta todo lo que tenemos que decir el día de hoy dentro del programa. Es muy sencillo, parecen que las dos están cortadas por la misma tijera. Dime con quién te juntas y te diré quién demonios eres. Así que hablaremos del tema el día de hoy. No te puedes perder el programa un poco tarde porque los fines de semana descanso un poco más. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal, accionando a la camarita, por supuesto que sí, y comenzar a darle un like, dándome un like, recomiendas el canal, ayudas a este servidor y te invito también a ver todos mis programas, por favor. No solamente este, sino absolutamente todos los programas de Rodolfo del Prado que venimos desatados para decirle la verdad a la gente del mundo del espectáculo que siempre está haciendo escándalos de su propia vida. Nosotros somos inocentes, lo único que hacemos solamente es hacerle recordar lo que hacen y después que no se piquen, así que apóyame con los comerciales, dale un like, te invito también a suscribirte como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey, que es el canal principal dentro de toda esta historia y todas aquellas personas que quieran apoyarme con mi Paypal porque lo que yo hago aquí es un trabajo, bienvenido será y ayudarán a este servidor. Así que cambiando el tono de la música, vamos a entrar al tono de la información y vamos a comenzar a hablar el día sábado, y es sábado, ¿no? Y el fin de semana se va súper rápido y la gente obviamente está contenta y feliz porque puede disfrutar un poco más de la familia y eso es súper bueno. Claro que sí. A nuestra amiga La Chompiras le quedan pocos días y se van acortando los días supuestamente de vacaciones, aunque algunas personas me comenzaron a informar de que ella está deambulando por la calle tratando de vender unos seguros. Pregunta. ¿Será cierto que eres vendedor deambulante de seguros? No lo sé, pero el público siempre rumorea y yo solamente paso los rumores que el público dice dentro de esta historia. Claro que sí, mi querida Bataclana ordinaria. Muchas veces dentro de tu entorno amical y familiar existen personas que son cortadas por la misma tijera que, pues, más te guste, ¿no? En ese caso, por ejemplo, le hemos visto a ella con una amiga que tiene pinta de Bataclana también y que dice que es una mujer que tiene dinero y que ha bajado por diferentes partes del mundo. ¿Será cierto realmente? Después de la humillación pública que recibió, ella se ha considerado ser la amiga entrañable de la otra. Tanto así que es capaz de olerle el eructo y también los pedos. ¡Ja, ja, 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 ja! Hambrienta por fama y desesperada por tratar de figurar, la mujer plástica también comienza a mutar y amenaza prácticamente en volverse un influencer. ¿La pregunta del millón llegará a los extremos en la cual ha llegado la Bataclana? No lo sabremos, pero podremos descubrirlo. Allí están, por algo son amigos. ¿O me estoy equivocando? Mientras ellas tomaban desayuno dentro de aquel edificio donde supuestamente se hospedan en el piso 25, ya pues hemos visto que ya no son dos Bataclanas, ahora son aparentemente tres. Mientras tanto un hombre limpiando la ventana bajaba lentamente y la otra, según lo que manifestó la querida amiga Ana casi, casi sale en pelotas. ¡Oh my God! ¿Pero qué podemos esperar mamacita? O sea, si salías en pelotas, ¿cuál era la diferencia? Yo creo que esas pelotas que tienes en el pecho son de plástico. Es como que irte al campo de fútbol y ver una pelota tirada ahí, o sea, no sé, ¿no? Si hubiera sido natural, es igual que, no sé, una chica que no, que son, puedo entender, pero si la otra tiene los huevos reventados, si las tuyas parece dice también que son de plástico, entonces que salgas en pelotas o no, el otro dice, ¡ay cuánto plástico hay en esta casa! ¡Igras a morir! Es lo primero que hubiera dicho al momento de verte en pelotas ahí dentro del cuarto, ¿no? ¿Y cuál? También me pregunto desde acá, ¿es la diferencia si la bendita Ana, a toda esa historia, la vimos con la ropa de baño de la hija? Aquella ropa de baño donde supuestamente se fue a darse un baño de cerveza, ¡oh mamita! con una ropa para ir a la playa que no le pertenecía, una ropa de baño que no era de ella y que, esta es la de la chancholina que nosotros siempre hacíamos la parodia, ¿se recuerdan? Que por cierto, parece que estás haciendo bastante mérito, yo había dejado hacer la parodia de la chancholina, ¿por qué? Porque el público no miraba los comerciales y yo dije, bueno, no lo ve por reírse, no puedo hacer la parodia, obviamente, ¿no? pero, ¿quién sabe? pueda volver y al público se va a entusiasmar de volverte a ver parodiada. La ropa de baño bendita, supuestamente, tenían que remojarla con bastante agua, hacerla hervir y por 20 minutos echarle un poco de agua de bián porque ya se creen bien finas, un poco de desinfectante para matar insectos, para matarle el chancro, la gonorrea, el papiloma humano y otras enfermedades más que puede conllevar ponerte una ropa que no es tuya, mamacita, porque tú no sabes qué cosa pasó por esa panocha de la otra. aquí si le ocurre ponerse una ropa de baño que es parte de la intimidad de una persona ¿cuántas enfermedades veneras existen a lo largo del tiempo que te puedes contagiar por colocarte una ropa de baño de alguien que no eres tú? o sea, una mujer que dice ser culta una mujer que supuestamente dice tener dinero no pudo haberse ido corriendo a comprarse una ropa de baño dime con quién te juntas y te diré quién eres y dime lo que posteas y te diré quién eres este bendito libro que está acá ha sido escrito prácticamente pues por esas mujeres porque son igualitas son cortadas por la yema por la misma tijera son cortadas las dos dentro de toda la historia ella pensó que la cerveza como tiene alcohol digo yo desde acá si es que tiene alguna enfermedad veneria la hija seguramente que pensó que se le iban a morir allá adentro y después comienzan a hablar de todas las infecciones sabías y por haber yo creo que su madre en el fondo no le enseñó que uno no debe usar ropa de baño de otra persona ay dios mío santo dios cuando el hombre bajaba por la ventana la otra la bataclana o sea la mayor de todas sacó el cacharro prácticamente por la ventana yo creo que la ventana estaba cerrada porque creo que es hermética ¿no? y si hubiera estado abierta ¿qué hubiera pasado? ¡ay! ¿qué hubiera pasado? si hubiera sido hermética ella salió a mirar quién era ¿por qué saliste a mirar por la ventana para ver quién era? a ti no te he enseñado que una mujer decente dice voltea y mira y dice ¡ay! ¿qué pasa acá? llama por teléfono al hotel y le dice discúlpeme señor pero cuando ustedes quieren hacer este tipo de cosas tienen que avisar porque nosotras estamos somos mujeres estamos aquí y podríamos estar en paños menores pero la otra estaba emocionada la otra no cabía en su pellejo de ver al hombre pasar por allí de repente digo yo desde aquí lo que ella quería en el fondo era sacar los cuadernos de colores que ya sabemos ¿no? que ya sabemos cómo es la situación quería sacar los cuadernos de colores y quería saber también la nacionalidad de ese hombre porque recordemos que ella siempre ha dicho que es como la oña y de repente quería saber la nacionalidad pero como la hermana supuestamente la Pavarotti no estaba entonces y no había los lapiceros sino para no pasar roche con la hija entonces pues tuvo que aguantárselas ¿no? porque de lo contrario los cuadernos de colores los hubiera utilizado para poder colocar allí el nombre del bendito hombre pero yo me pregunto desde aquí yo digo especulo nada más ¿cómo hubiera hecho para sacar el nombre? porque el hombre la llegó a saludar ¿y cómo hubiera hecho para apuntarlo? si no se podía escuchar de un lado para otro pero si se acercó para ver de qué nacionalidad era digo no me comienzo a especular desde esta plataforma de Rodolfo del Prado ¡ay Dios mío! ella al ver el hombre por la ventana se aterrorizó digo ¡qué horror! ¡qué escándalo! ¡qué barbaridad! ¡somos mujeres dentro de este recinto! ¿te escandaliza porque ves un hombre bajar por la ventana y estás en bate y haces un melodrama para que todo el mundo te vea allí y te crea lo que estás haciendo? pero ¿por qué te escandalizas? si de tu misma boca ha salido muchas veces que dentro de tu Instagram todos los puertorriqueños y los centroamericanos te mandan su órgano masculino y que tú te quedas sorprendida con las fotos que te mandan y te emocionas entonces no sé ¿por qué motivo te escandalizaste a ver un hombre que te vio con ropa dentro de una ventana si por tu misma boca hemos escuchado mil veces que a ti te han te han mandado una serie de fotografías de todos los calibres habidos y por haber para hacerte un levante ¡ja ja 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 ja! y me imagino desde acá digo yo no sé no lo puedo confirmar quizá de repente te resultó y te emocionaste y también estuvieron escritos en los cuadernos de colores que tú siempre has dicho a lo largo del tiempo porque tú dijiste en el programa de Jamie Bailey y acá te los haremos recordar cuantas veces sea necesario que tú has pasado por todas las nacionalidades habidas y por haber tal cual estuve revisando el Instagram de la querida amiga la naná la otra bractaclana figureti que ahora entiendo ¿por qué le aguanta a ella tanta basura? y le aguanta tanta basura y le comienza a decir amén a las cosas que supuestamente hace porque está cortada prácticamente por la misma tijera o sea también quiere ser popular también quiere ser sexy también quiere ser una diva y no me vas a decir ahora mamacita que tú también quieres ser Marilyn Monroe porque sabemos que esta que está aquí le encanta ser Marilyn Monroe y cree que es una mujer sexy y de repente dentro de sus trastornos de personalidad múltiple te está haciendo creer que tú eres una mujer sexy ya tienes prácticamente 60 años si no me equivoco dentro de la historia o 50 una mujer de 50 años debe comportarse como tal y no debe comportarse como una quinceñera porque tu época prácticamente ya pasó y debes comportarte como una señora pero ustedes saben ¿no? ustedes saben así es cuando cuando la cabra no se acuerda cuando fue ternera siempre al final va a terminarte tirando para el norte ellas salieron a publicar noche de lubricantes de salud íntima para comenzar a publicitar todos los lubricantes sabios y por haber porque yo me imagino que desde aquí que seguramente la señora Clara le estará llamando y diciéndole bueno no sé mamita ya te di adelanto ¿qué más adelanto te voy a dar? ¿tú quieres más plata? ¿tú crees que puedes vivir a costillas de mí? tienes que comenzar a promocionar lo que voy a vender para que reciba más mi tute porque los días dentro de esa ciudad me imagino que serán un poquito pescaritos ¿no? y estará preocupada así que se dedicó con la otra a hablar todo lo que tenía que ser con el tema de la salud íntima hablando de la salud íntima tocaron los temas por ejemplo de dónde uno debería de orinar y sabemos que van a orinar en el baño ¿no? pero dicen que ellas usaban esa cosa dentro de ellas saben dónde porque si querías orinar como que podía evitar una infección pero no se supone que a lo largo de todo el tiempo tú nos has dicho a todos nosotros que orinar miccionar hacer tu deposición es algo normal de todos los días y que obviamente no interesa dónde el lugar que lo quieras hacer pero si querías orinar dentro del supermercado era bien fácil las tres se pudieron haber ido en diferentes partes del centro comercial pudieron haber estado en la escalera pudieron haber estado pues en la puerta dentro del carrito y como es una cosa que se hace naturalmente todos los días lo pudieses haber hecho en cualquier parte porque tuviste que aguantarte si de tu propia boca hemos escuchado oye pedazo de bataclana ordinaria porque todo lo que yo estoy diciendo aquí absolutamente todo se lo hemos escuchado a ella a lo largo del tiempo que ha hecho su programación y que es algo que uno lo puede hacer si los hombres muestran los pectorales ella porque no podría mostrar los pezones entre un sinfín de cosas más y si te hemos visto orinar en la playa sentada allí marcando tu territorio como si prácticamente fueras un perro entonces pudiste saber orinado también en las puertas del centro comercial para qué te haces tanta laraca de la noche a la mañana que se te cambió la vida te vino el espíritu santo cuánto tiempo me pregunto yo le durará querer ser pudorosa a esta bataclana todo lo que hace todo lo que dice gracias a este servidor que la ha criticado duramente por mucho tiempo de todos los excesos que ha hecho y cada cosa que supuestamente quiere hacer bien no la puede lograr porque lo que hace con la mano lo termina borrando con el codo y es por eso que a la gente le encanta ver lo que yo tengo que decir con respecto a este tema y parece que estos productos prácticamente como que no le funcionan porque ella también decía que se echaba una cosa ahí para ayudar a que apriete hacía ejercicios y todo ustedes saben a lo que me refiero porque ustedes también la ven entonces parece que nada de las cosas que ella vende ahí le funciona porque ni siquiera le pudo achicar el hueco ay dios mío para que vendes a la gente cosas que no sirven mamita deberías dedicarte a otra cosa si dicen que estás vendiendo seguros y que te está funcionando entonces deberías dedicarte básicamente a eso nada más no salgas a desprestigiar a la marca ya desprestigiaste al yes you can y si no me equivoco creo que Rachel Díaz es la que está vendiéndolo ahora ¿no? muy pronto conociéndote como te conocemos siguiendo cometiendo los mismos errores que cometes siempre te van a quitar todos los lubricantes y se lo van a dar a alguien que realmente sea piticlina dentro de toda la historia la futura Bataclana quiere ser famosa y creo yo desde acá que está buscando de una manera ser popular y creo que lo puede conseguir está haciendo harto mérito al prestarse la ropa interior de la hija la amiga infeliz ahora va a tener que hervirla las 24 horas del día hay dos posibilidades la primera posibilidad es que la hija te pase una enfermedad X por haberte puesto una ropa de baño que no es tuya la otra es que haya sido tan pero tan recorrida tú también que de repente tú se la pades a ella ¿cuál de las dos lo va a tener que hervir dentro de la olla del caldero del duende maldito? digo yo desde aquí no entiendo hay como no soy ginecólogo para pasarle un examen a todas estas de repente quien sabe allá adentro encuentre un vibrador que nunca salió a la luz digo yo no hay eso hay que ponerlo a hervir con bastante vinagre porque dice que el vinagre mata todas las enfermedades habidas y por haber y ahora estoy empezando a creerlo la verdad recomendación vinagre a morir dentro de la olla bastante agua un poco de insecticidas para matar insectos que es muy bueno por cierto esto no sé si en tu país lo venderán se llama super flea así que mata mosca insectos si no ahorita estuviéramos inundados acá porque cuando hablo de estas siempre comienzan a llegar los insectos la chompira siempre habla de las infecciones internas que existen para una mujer bueno ella debe conocerlas digo yo desde aquí me imagino por todos los excesos que ha vivido dentro de su vida a mi particularmente mamacita no me queda duda especialmente como ya saben dentro de todo lo que las declaraciones que ha dado para diferentes medios de comunicación donde ella prácticamente se ha pintado de cuerpo entero sola nosotros solamente usamos sus propias palabras dentro del programa y le hacemos recordar lo que dijo en algún momento dentro de él si este es un programa de espectáculos y la gente a veces como intenta ay que barbaridad que horror y me quieren dar consejos y cátedras de como debo llevar el programa creen su propio canal sean mediocres dentro del medio y ustedes den su opinión como quieran yo doy mi opinión como me da la gana aquí y si te gusta te queda si no te gusta mamita ándate tienes que tener un poco de dignidad o quieres que te regale de la mía para que te quede bien claro como se obtiene un poco de dignidad y amor propio yo te la puedo dar no tengo ningún problema para ir avanzando dentro del episodio de Rodolfo del Prado la madre que también es otra obsesiva o sea me refiero a las tres pelos la llama a la bendita naná para que haga la verificación de que la hija está usando el lubricante todos los días que horror como la madre le va a estar llamando para decir ay sabes que tienen que echarse todos los días a su panocha el lubricante para que esté bien lubricante como como sorry con excuse me hasta ese punto puede llegar una vieja que ya tiene 500 años que parece un dinosaurio a llamar a la hija para hasta verificar si se echaron o no se echaron este tipo de cosas que son tan personales santo dios como se denota allí claramente que el trastorno ha llegado a niveles realmente inimaginables la salud personal es la salud personal por eso dice personal si te lo echas o no te lo echas es algo ya que queda en ti pero esta comienza a contar sus intimidades dentro de las cámaras y obviamente con el riesgo de ser criticada como lo está haciendo el día de hoy pero que podemos hacer si la otra que está sentada allí se tragó el eructo de la otra y no pasó absolutamente nada y se lo pasó feliz y contenta y ella ni siquiera lo sintió y así como se tragó el eructo tampoco pues y hablaron del tema allí si se un tira seguramente que si la otra se tira un pedo se lo fuma y me pregunto desde acá ¿no? ¿quién sabe? hasta se tortean las dos y nosotros no sabemos nada usando todo porque es que es obvio ¿no? o sea hay que tener un poco de respeto y pudor con la mía que está sentada al lado tuyo te tiras el eructo se lo sopla te tiras el pedo se lo fuma te torteas es la pregunta de repente ¿quién sabe? sí mamita porque tú eres capaz de todo ya te conocemos lo puerquita que eres dentro de toda la historia ay mamacita linda ¿qué podemos decir al respecto? bueno eso es lo que ella nos muestra y de acuerdo a lo que nos muestra nosotros comenzamos a hablar dentro de están desesperadas por vender absolutamente todos los productos porque obviamente pues se acaba el bitute todos los días también son gastos ¿no? ¿o me equivoco querida? para ir terminando este desarrollo de la información de Rodolfo del Prado iba a llegar el marido de ella ella lo mandó a llamar al otro y seguramente que le puso todos los cócteles sabidos así por haber allí para comenzar a emborracharlo y hacer sus bajos instintos dentro de todo esto supuestamente llegaba el marido y ella le decía la otra caracterización caracterización la gente le encanta la caracterización esta es esta de la amiga y va a llegar primero la otra ¿no? con la otra medio enferma ay no sabe quién va a llegar amiga hoy día llega mi hija la criatura ¿no? hoy día va a comenzar a llegar y yo decía ¿quién va a llegar? a esta historia decía yo ¿quién llega? quiero saber quiero saber quién llega va a llegar mi hijita va a llegar y no va a llegar sola la hija la amiga le decía qué emoción porque también es otra traumatización y dentro de la historia no tiene dignidad hay que regalar un poco de nuestra dignidad quiere está entusiasmadas con las cámaras y habla y habla y habla una serie de estupideces ahí ay sí va a llegar tu marido si quieres yo me quedo con tu hija y te la guardo aquí dentro para que te pongas al día porque eso era lo que estaban diciendo ellas allí ¿no? la otra obviamente pues que va a llegar la hija lo más probable es que ponga en práctica lo que la vieja tres pelos dijo de un programa exactamente sí lo que la vieja tres pelos dijo que cuando supuestamente ella era una niña recién nacida hacía el salto del tigre y hacía exactamente las mismas poses con un año de edad encerrada dentro de una cuna que hacía ella con el padre mientras estaban haciendo chaca chaca ay dios mío la madre le enseñó a ella absolutamente todo cuando estaba con su padre en las cuatro perillas y la otra aprendió perfectamente bien según lo que parece al extremo pues de que estaba feliz de practicar las poses que le enseñó su madre a ella desde que nació según lo que ella manifiesta las cosas que decimos dentro de este programa no las hemos inventado no no las hemos inventado las hemos visto dentro de su programación pobrecita la mujer y yo soy Rodolfo del Prado que viene a desmenuzar lo que pasó el día de ayer dentro de su plataforma de una manera totalmente distinta diciendo y manifestando lo que vi y de lo que veo y de lo que oigo y de lo que sé y de lo que sé dice de acuerdo a las cosas que ha hecho dentro de su pasado yo saco mi programa y si alguien quiere darle un consejo a mí no me lo tienen que dar porque yo soy crítico del mundo del espectáculo y de la farándula vayan a decírselo a quien lo hizo a mí no me den consejos de nada ok y vamos a comenzar en este momento a mandarle saludos al público que siempre está presente dentro de mi programación esperando que yo salga para comenzar a hablar las cosas como se tiene que hablar quiero mandar el día de hoy saludos a Glenda Torres un beso para ella de parte de Rodolfo del Prado también quiero saludar a Patricia Guerra que también está aquí presente muchísimas gracias por estar aquí a Mila Martínez juntamente con Rey Villarta y Are Vinive un beso para ella espero que en su casa esté súper 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 bien y que esté disfrutando de este sábado maravilloso también a Mirta Quiñones le mandamos un fuerte abrazo y un beso a Lucy Hernández que no se quiere quedar atrás juntamente con Dina Dina a IDPD también le comenzamos a mandar un beso súper grande juntamente con las hermanas Bernal a Juana Santana y Nancy Citrón juntamente con Mila Kuzner y Francisca Enríquez María del Carpio oh mi amor a Barbie Pamela que también está siempre escribiéndonos desde Canadá con muchísimo cariño a Rachel Villagómez que se encarga de ver y velar por mi club de fans los invito a suscribirse juntamente con ella así que por ese lado no hay que olvidarnos Gualesca Arevalo y también queremos saludar a Gloria Caje que es una fiel seguidora dentro del programa a mi hermosa y maravillosa bellísima María Gutiérrez Ana Martínez que tampoco quiere quedarse atrás juntamente con Gina Castillo y también queremos saludar a Nicole Ramos Prado un beso para ella muchas gracias por estar dentro del programa también saludamos a Elba Ojeda y a ver a ver a ver a Susy Medina hay incomparable también está Susy Medina juntamente con todas mis seguidoras a Rosa a Sagitario A que también está Jesús el Grande Gloria Portugal Sandra Esparza Hilda que también aparece dentro de la programación Luz Adriana Pulido también está aquí matando de la risa juntamente con Paola González y Mayra Alejandra Valladares de Pinilla me gustaría seguir mandando saludos a todas mis seguidoras que me escriben a todos los días Rolando Patracón con Teto M también aparecen Jasmith Oduber Velacitos Patricia Ruiz y bueno para terminar Dolores Proano juntamente con María del Carmen creo que ya la saludé también Linda Hernández y Rodolfo del Prado comienza a decir ¿qué pasó con Miriam Hernández? ¿Ese es Miriam? Miriam Hernández que siempre me cantaba el hombre que yo amo hace días creo que no la he leído a ella ay amor ¿dónde estás? que ya no me quieres cantar este ya sería el colmo ay ahorita me arrebato y me arreglo y me comienzo a poner como un loco y te agarro y te destrozo y te macheteo ¿dónde estás? que no te veo Miriam Hernández ay aparece mamita porque acá no he encontrado tu comentario hace mucho tiempo Rodolfo del Prado comienza a despedirse diciéndole a todo el público recordándoles que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy el hijo de un gran y hermoso podría decir Rey le mando un beso los quiero nos vemos más tarde bye bye no se pierdan el programa porque vendrá mi respuesta a Jorge Carvajal así que por ese lado de acuerdo a los comentarios que recibí dentro del programa del día de ayer le mando un beso los quiero bye bye chao